El Día de Lluvia 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 Desde la adjudicación de las clasificaciones diagnósticas que imponen los manuales actualmente en boga El DCM4, el DCM5, el CIE Basándose en el ordenamiento de diferentes expresiones que se presumen como patológicas en la infancia Se deciden y gestionan certificaciones de discapacidad Se sugieren tratamientos y eventuales medicaciones Y cada vez más se encomiendan o se indican formatos y figuras a ser contempladas al interior del dispositivo escolar Se usen o no para justificar lo que se necesite o se quiera justificar Resulta necesario tener en claro que lo que esta categorización diagnóstica introduce Se configura desde una nosografía que recorta y define el discurso médico-psiquiátrico Y que en todo caso podría atravesar pero nunca reemplazar ni subordinar el saber del docente acerca de su propio alumno ¿Cuáles son los efectos de una irrupción de un discurso extranjero al territorio áulico? Que las más de las veces se toma sin cuestionar ni revisar En una suerte de acatamiento que desestima la propia lectura específica El riesgo es que la escuela se queda sin su mirada y sin su decir acerca de sus niños Hipnotizada por la fuerza de unos predicados que otros saberes médicos y psiquiátricos engarzan a un nombre Nombre sin sujeto Nombre sigla Que toma el lugar del sujeto Tea en este caso Pretendiendo que desde él se explica todo Aún los modos y condiciones con las que un niño podrá o no aprender en la escuela Y el cómo ésta debe intervenir en consecuencia Son estos los tiempos en que, siguiendo a Korinfeld Ahí está, ahí está Este es un dibujo Quería mostrarles que vamos a hablar de tres niños Y quería ubicarles Este es un dibujo de Luciano De esta época Le fascinan los relojes Son estos los tiempos en los que, siguiendo a Korinfeld La infancia asiste a una patologización A un problema de excesos o de sobrediagnósticos O a una pasión descontrolada por el furor curandis Y en los cuales, convertirlo en una pregunta para nuestras sociedades y hacernos cargo de ella Aparece como crucial Convertirlo en una pregunta Ya que en el fragor de este furor curandis Los niños quedan encuadrados, descritos, explicados y predestinados desde lo que predica algún manual Y el núcleo del sujeto pasa a ser una sucesión de letras mayúsculas que sustituyen al nombre propio La paradoja de un sujeto sin sujeto En tanto destituido Y con él, su condición de infantil Tornando todo lo que hace en acto que pone en sospecha esa condición Va a decir Alfredo Jerusalinsky Se fue apagando el esfuerzo Por ver y escuchar a un sujeto Con todas las dificultades que él tuviese En lo que tuviera para decir Y se fue sustituyendo por el dato ordenado Según una nosografía que apaga el sujeto Los docentes pueden buscar y encontrar En ese diagnóstico abrochado al niño Una explicación que se torna absoluta Aportando los argumentos para responder Desde su condición de autista Por ejemplo Los interrogantes que deberían poder problematizar su propia práctica Allí la escuela desaparece En lo que tiene para decir Desde su específica lectura Acerca de los obstáculos en el aprender de un niño Que solo puede construirse Desde su propio saber Y al interior de su territorio Si un niño no se recorta En el decir de la escuela acerca de él Cómo le será posible construirse Y reconocerse como un alumno El presente y el futuro Se le juegan allí En función de quién o qué Se reconozca como núcleo del sujeto De esa oración El dilema por optar El dilema de optar Por la cosificación de una sigla O por el nombre que lo singulariza Como un sujeto infantil En esta búsqueda Una clínica psicopedagógica Que mira la educación como inclusiva Debería comenzar por pensarse En su necesaria intromisión En la extranjeridad de la escuela Reconociendo en la suya Y en la otra Prácticas específicas Y una ineludible responsabilidad ética En lo que les atañe Como modos de producción de subjetividades Dirigiendo Abriendo una pregunta Más allá de las fronteras De su propia disciplina Y aportando su propio Y parcial saber En la habilitación De lo que pensamos Como un trabajo interdisciplinario Que sólo puede sostenerse En el reconocimiento Y la validación De la lectura Y el hacer docente En sus diferencias Con la lectura Y el hacer psicopedagógico Va a decir Fernando Maciel Este movimiento Habla de que el docente O el terapeuta Se reconocen como limitados En su mirada específica Y saben de su imposibilidad De ocupar Un lugar de saber absoluto El encuentro con la poría Con el límite Con la frontera Nos confronta Con nuestro propio límite Y gracias a él Podemos tener intervenciones específicas Cuando la poría Resulta un callejón sin salida La pregunta a otra disciplina Perfora Y se proyecta Más allá de ese límite Y de esa frontera Y de eso se trata El encuentro con los otros Voy a proponer En este dilema Que planteaba antes En relación a Una elección Y una responsabilidad ética En esa elección De qué modelo Uno elige Voy a proponerles Pensar a partir de Luciano Del cual ya hablamos De Benja Y de Agustín De Benja O un niño Tea de 5 La caja de animalitos Escondidos Saca tarjetas Saca fichas Pone y saca Sin que pueda ubicar Criterio alguno Va hacia una cocinita Presiona botones Y gira perillas Sin intención Ni criterios claros Tira todo lo que saca De la cocina Al piso ¿Las dejamos acá? Pregunto Acá Le muestro Dónde acomodarlas Para no tropezarnos Con ellas Mi palabra Mi entonación No opera Ni como corte De su acción Ni como convocatoria No responde No se detiene Continúa Sin solución De continuidad Acompañando su acción Con un soliloquio Sin clara función Comunicativa Toma las piezas De una rayuela Que contiene numerales Yo recorté En los tres niños Qué pasa con los números Y qué pasa con las marcas No parece reconocerlos Espontáneamente Ni tampoco Cuando se los pido Me da la espalda Para apilar Y desapilar las piezas Reaccionando A mi atroz Insistencia Acerca de ¿Qué número es este? Veinte Me termina por responder Cuando le muestro el uno Cuando le muestro el cinco Cuando le muestro el ocho Cuando le muestro el diez Dibujo un auto En el pizarrón Al que le faltan las ruedas Le reclamamos Le pedimos Auto y yo A Benjamín Que nos ayude A completarlas Mientras deambula Por el consultorio Topándose con las cosas Respondiendo A nuestra insistencia Se sienta sobre mi falda Me pone O me impone El marcador en la mano Le propongo Que lo hagamos juntos Mi mano Apenas toca la suya Que logra deslizarse En el pizarrón Y hacer En continuidad Con mi mano Los dos círculos Sin ninguna dificultad Y ahora Apelo a Agustín A un TEA de tres Camina Casi corre Saltica por el consultorio Toma los numerales De las cajas Y los enuncia Uno a uno Sin fallas Con cierta voz mecánica Y haciéndolas oscilar Frente a sus ojos Sentada a su lado Le pido a alguno Sin lograr respuesta Ni de palabra Ni de acción Le pregunto Si sabe cuál es El que tengo en la mano Se abalanza Para sacármelo Y volver a balancearlo Frente a su vista Reproduciendo Con esa misma voz Ocho Es idéntico Con las letras Las nombra una a una Mientras las hace Mecer Enfrentadas a sus ojos Para luego Apoyarlas en el piso Amontonarlas Y volver a empezar Marcada de mano La emprende Contra el pizarrón Con uno u otro extremo Sea con tapa O sin ella Cuando le saco la tapa Y se la entrego Y le muestro Que puedo dejar Mi marca en el plano El cuerpo se descarga En un trazo imparable Sin bordes Hasta que se detiene Tira el marcador Y se va Podemos ir El dibujo Del borde Ya viene 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 Ah Entramos en la otra Vamos a ver A decir Korinfeld La pregunta Por la lógica Que rige Y la responsabilidad Que implica Que un diagnóstico Se adhiera A la piel De un sujeto Infantil Que se haga carne Que un nombre Avalado En un cierto saber Funcione Como código Contraseña Que imponga Algunos rasgos Del sujeto En desmedro De otros Que amenace El movimiento De una subjetividad En constitución Y produzca Efectos de clausura Eso Es lo que debería Animarnos Las lógicas Que subyacen A las clasificaciones Y a los diagnósticos Y a las responsabilidades Que conllevan Situamos Junto con Korinfeld La necesidad De que nos hicieran Pregunta Desnaturalizándolas Si se impone Aquel modelo Cuya lógica Apela A descripciones Pensadas Como relativamente Estáticas Y universales Como planteaba Gustavo Para definir Lo trastornado En los respectivos Trastornos O si se lo interpela Desde una lectura Que introduzca Lo singular Y lo que éste Tiene de impredecible E inatrapable En su inherente movilidad De eso se trata Lo que está en juego De reconocer Ver Y escuchar A un sujeto O de no hacerlo Luciano Benja Y Agus Son tres niños Que llegan a la consulta Como niños pequeños Con el idéntico Diagnóstico médico De TEA Tres niños De entre 3 y 5 años Cursando las salas De diferentes jardines Tres niños Con sus correspondientes Certificados De discapacidad A los que se les requiere De entrada Y por portación De diagnóstico El acompañamiento Full time De un acompañante Poco de reconocer Ver Y de escuchar A un sujeto No hay duda No hay duda De que partiendo De tales alteraciones Como dice El TCM 5 Alteraciones Significativas A nivel social Ocupacional Los tres resultarían Merecedores De cargar Con un nombre Que logren Que logren discriminarlos Bajo una idéntica Nominación En la que se Sustantivan Y que lo sustantivan La paradoja De quedar Nominados Por una diferencia Que a su interior Los indiferencia Bajo el ala De una categorización Nosográfica Que parece Revelar En sí misma La necesidad De una escolarización Acompañada Terapéuticamente Más por el lado De una condición Para estar en la escuela Que por el lado De un diseño De una estrategia Para ser En ella Es partiendo De problematizar Esta pretendida Ilusión De homogeneidad Al interior De una etiqueta Diagnóstica Que la lectura Psicopedagógica Tiene un compromiso Ético Para con la infancia En las escuelas El compromiso De buscar Interpelar Introducir Y sostener En el dispositivo Escolar En el marco De un trabajo Interdisciplinario Las diferencias Que cuestionan Esta indiscriminación Diferencias En los recorridos En las producciones En los modos De ser y de estar De algunos niños Algunas de las cuales Pueden generar obstáculos En la cotidianidad Escolar Que solo podrán Dimensionarse En el interior De cada aula De cada sala De cada escuela En cada comunidad Expresión De las condiciones Singulares En el territorio De lo común Del grupo La problematización De estos obstáculos Cobra en cada contexto Una específica Significación Que no es transferible Sin consecuencias Sosteniéndose En su diferencia Con el territorio médico Erigiendo Su propio conocimiento Frente al psicopedagógico No se trata De que la escuela Conozca Lo que estos tienen Para aportar O para interpelar Sino de reconocer Un saber Que no se deje Subsumir En aquello Que tenga Para decir Y para demandar A la luz De la especificidad Y en esto Los psicopedagogos Tenemos una gran responsabilidad Así Fue encontrándonos Con el... Ya voy terminando Padre Fue encontrándonos En la escuela Para trabajar Respecto a Luciano Un niño Que no se agota En las dificultades En la comunicación E interacción social Que el DCM5 Anuncia Para encuadrarlo Como tal Que pudimos construir Los modos De compartir Con el grupo De pares Su potencia En maniobrar Con las lógicas En lectura En escritura En matemática Y en la producción De actividades Fuertemente estructuradas Y ello Contando con una escuela Cuyo perfil tradicional Valora particularmente Estos conocimientos Y sostiene gran parte De su dinámica De producción En formatos consignados Como los de los cuadernillos A Luciano Le viene bárbara Para poder producir Y desde allí No solo para poder producir Para poder situarse En su potencia Frente a los otros Desde allí Fue posible Cierto reconocimiento En un lugar Que no fuera El del puro estallido Y la figura Del acompañamiento Fue relativizándose Desde la inicial Y absoluta ortopedia Fue acompañando A los docentes De la sala Del pequeño jardín De Agustín Que pudimos comenzar A romper Con el designio De patrones repetitivos Y restringidos De conducta A los que lo reducía El DSM-5 Sus movimientos De la docente Para validar Y hacer jugar La reproducción Del código En la que el niño Quedaba tomado Deslizándolo Hacia el grupo Posibilitaron Comenzar a construir Un cierto registro Posible de él De los otros Y de las diferencias Que estos conllevan Y fueron rompiendo Su adherencia A su profesional No docente En algo Y fue pensando Y repensando Los diferentes modos De articular La demanda escolar Y las respuestas De Benjamín a ellos Los que habilitó El ir tomando posiciones Entre la insistencia Y la pregunta Entre la pauta Y el permiso Entre sus movimientos Y los de los otros Que permitieran La apertura A nuevos objetos A construcción De nuevas significaciones Y a tolerancia De ciertas diferencias Resituar la función De acompañamiento De estos movimientos Para que no necesariamente Terminaran los dos solos En el arenero del patio Fue uno de los aspectos Puestos a pensar Y repensar En síntesis Fue validando Las lecturas docentes Reconociéndolas En sus necesarias diferencias Para ponerlas A trabajar En interdisciplina Y dando lugar A preguntas Que interrogaran A los datos Y formularan problemas Fue desde allí Que la clínica Psicopedagógica Intentó aportar Lecturas Que habilitaran La entrada De un niño Y rompieran La sujeción A una sigla Con ese convencimiento Apostamos a que Junto con el niño Hayamos habilitado La oportunidad De que se construya En él Junto a sus pares Un alumno Ya que Dice Graciela Frigerio Lo que pasa En la escuela Afecta a alguien más Que al escolar de hoy Las marcas Por no haber asistido Por haber sido rechazado Haberse sentido expulsado Incomprendido También se portarán Más allá del tiempo En que la palabra Infancia Se aplica al sujeto Queda planteado El desafío Aquel que nos convoca A reconocer al sujeto En el sujeto De la oración Para dar cuenta De predicados Que digan Acerca de él Está en juego Algo Mucho más Que nuestro conocimiento Del análisis sintáctico Gracias 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 Gracias